Dios le bendiga hermanos, bienvenidos a su canal Apología Adventista, donde se hacen estudios sólidos y profundos de la Palabra de Dios. Así que hermanos, mandamos un saludo a todos nuestros hermanos y amigos que van a sintonizarnos en este canal y van a crecer en conocimiento de la Palabra de Dios en este estudio. Así que hermanos, pónganse cómodos, sean bienvenidos. Todos vamos a orar para que Dios dirija el estudio de su Palabra. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por que nos permites poder predicar tu Palabra, poder enseñarla usando este medio. Bendice nuestro intelecto y nuestro corazón que podamos ser edificados de conocimiento para que podamos detectar el error del enemigo. Danos discernimiento para que podamos conocer más de tu Palabra y podamos ser edificados. Danos ese Consolador, el Espíritu Santo, para que ese Espíritu que inspiró a los profetas nos guíe a tu verdad. Danos ese discernimiento para poder interpretar tu Palabra de acuerdo a la misma Biblia. Vamos a dejar en este estudio que tu Palabra se explique sola. Gracias Señor por que nos das este privilegio. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Ok hermanos. Queremos desmenuzar una pregunta basado en un video que algunos hermanos me mandaron. Es sobre los errores que sigue predicando el hermano Natanael Baloyes. Hoy atacó la reforma prosalud. Él en este video dice que no es pecado comer cerdo y que no es pecado comer animales inmundos. Y lo que me extrañó es de que los mismos textos que los protestantes tuercen y manipulan son los mismos textos que él usó en esta presentación. También me llamó la curiosidad que él dijo de que en el antiguo pacto es que era pecado comer cerdo. En un nuevo pacto Dios lo permite. O sea que vemos la misma argumentación del protestantismo. Poner en contra el antiguo testamento con el nuevo y viceversa. Peor aún, poner en contra a Cristo con el Padre. Vamos a ver hermanos si es verdad lo que este hermano dice en su video. Necesitamos hermanos poner el grito al cielo. ¿Por qué razón? Porque muchos hermanos son ingenuos. Creen cualquier cosa. Es tremendo hermanos. Me lamento por esto. Qué ignorancia tan crónica que existe dentro de la iglesia. Y lo digo con respeto hermanos. Qué nos está pasando que no dedicamos tiempo al estudio de la Biblia. No estoy diciéndole solamente leerla. Qué nos está pasando con el estudio de la palabra de Dios. No hay discernimiento. No tenemos ese discernimiento para poder discernir cuando alguien se está debiando de la palabra de Dios. Y saben algo hermanos. Por lo menos allá afuera el protestantismo y el catolicismo ya sabemos de qué Babilonia, cómo sistemas. Pero aquí lo peligroso es de que este hermano ha profesado la fe adventista y hoy ya no es adventista pero está usando la misma argumentación para engañar a los mismos hermanos de la iglesia. Él dice que no lo hace con esa intención pero está confundiendo a muchos hermanos ingenuos de las Sagradas Escrituras. ¿Desde cuándo la Biblia se contradice? Peor aún, ¿desde cuándo Dios se contradice? ¿Cómo es que Dios para Israel dio unas leyes sanitarias de que eran, si no se cumplían, estaban pecando? Y hoy Dios lo permite. ¿Qué clase de Dios es ese? Un Dios que se contradice y un Dios de confusión. Satanás quiere que nosotros violemos las leyes de salud porque sabe de que las leyes de salud están en armonía con las leyes morales. Satanás es el enemigo de todo lo bueno y usa a sus agentes para meter sus errores y sus doctrinas ponzoñosas. No importa qué tantos textos usen. Un estudio serio de esos textos no dicen eso que tratan de decir estas personas para promover las comidas inmundas. La pregunta es la siguiente. ¿Es pecado comer cerdo y animales inmundos? Entonces, aquí no vamos a hablar opiniones humanas. Vamos a dejar que la misma Biblia sea su propio intérprete. No se trata de interpretaciones. Aquel tiene una interpretación diferente a la mía. Aquel otro. Eso es erróneo. La Biblia no se interpreta por interpretaciones humanas. Siempre les he dicho, hermanos y amigos, que para que usted sea un estudioso voraz de las Sagradas Escrituras, tiene que dejar que la misma Biblia sea su propio intérprete. ¿Qué significa eso? Un texto explica otro texto y todos los textos deben de hilarse y armonizarse sin contradecirse. Los protestantes, y peor aún, el catolicismo romano, desconocen este principio de interpretación profética que es el más poderoso para poder desmantelar cualquier herejía y error doctrinal. Vienen los protestantes y dicen, este versículo dice esto y lo interpretan a su modo, haciendo que esa interpretación, no el texto, haciendo que esa interpretación se contradiga con otro texto. Eso es erróneo y eso es satánico. ¿Por qué razón? Porque si nosotros estamos enseñando una doctrina o una creencia que contradice otras partes de la Biblia, se lo aseguro, es una doctrina netamente falsa y diabólica, porque dice Pablo, Dios no es autor de la confusión, sino que es un Dios de paz y de amor. Entonces, vamos a responder esta pregunta basado en esta temática. ¿Es pecado comer cerdo? Esperamos que los hermanos puedan escuchar este material y también puedan usarlo para poder refutar al protestantismo apóstata que también tuerce y manipula ciertas partes de la Biblia para promover las comidas inmundas. Iniciemos. Cuando hablamos del término inmundo, la Biblia usa ese término en el contexto de algo que no se puede comer. Los animales son creación de Dios. Lea el libro de Génesis. Dios ha creado todos los animales, incluyendo el cerdo. Dios es el creador, dice Pablo en Colosenses 1.16. El término inmundo, Dios lo usa en su palabra, pero en el contexto que no se pueden comer. Por ejemplo, yo puedo tener un perro en la casa. Yo puedo tener un loro y una guacamaya. Esos animales son inmundos, pero en el contexto de que no se pueden comer, no que no los pueda tener en la casa. Porque yo un perro no lo tengo en la casa para comérmelo. Aunque es inmundo, ¿pero para qué? Para comérselo. Aunque en otros países como en China y en Japón se los comen, se los comen asado. Entonces, es bien importante que tengamos eso, inmundo. El término se usa en el contexto de animales que no son permitidos para comer. Ahora, lo que viene a continuación, quiero que agarren esta información, hermano. Quien define lo que es inmundo y lo que es limpio para comer, en este caso estamos hablando del cerdo. Quien define qué animales se pueden comer y qué animales no se pueden comer, en el contexto bíblico. Dios es el que define lo que es inmundo y lo que es limpio. No es una iglesia, no es un pastor, no es el hermano Rafael. Quien define lo que es limpio y inmundo es Dios, no el hombre. Es importante aclarar esto que viene a continuación. Para eso, hermanos, quiero que usemos algunos textos del Apocalipsis porque vamos a hacer esta introducción como plataforma para que vayamos al lleno del tema. Vamos a comprobar bíblicamente si es verdad que la iglesia es mentista aterrada con respecto al consumo de alimentos inmundos. Vamos a ver si es pecado o no comer cerdo a la luz de la Biblia, no a la luz de lo que dice la iglesia es mentista. Entonces, para responder esta pregunta les dije, vamos a usar la metodología de vamos a dejar que la misma Biblia sea su propio intérprete. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, noten esto interesante. Babilonia se caracteriza por confusión. En efecto, el nombre Babilonia se deriva de Babel. Confusión. En las profecías, Babilonia representa el cristianismo cristianismo apóstata, agonizante, que enseña y propaga errores doctrinales, que en profecía esos errores doctrinales se le llama el vino de Babilonia o sus abominaciones. Noten cómo dice Apocalipsis 17, versículo 1 al 2, hablando de la ramera Babilonia. Vino entonces uno de los siete ángeles que tenía las siete copas y habló conmigo diciéndome, ven acá, te mostraré la sentencia contra la gran ramera. La que está sentada sobre muchas aguas. Noten que esta ramera, que es una iglesia apóstata, está sentada sobre muchas aguas. Estar sentado significa que las controla, las domina. Esta Jezabel del Apocalipsis controla a las aguas, que vamos a ver que representa a las mochedumbres. Ven acá y te mostraré la gran ramera, que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. O sea, que la ramera tiene poder porque a través de su vino ponzoñoso, que son sus falsas doctrinas, controla a los reyes de la tierra y controla a los magnates y controla a las aguas. La arma letal de la ramera es su vino y dice que la tierra se ha embriagado con el vino de su fornicación. Está hablando de algo global y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Interesante. Y noten cómo dice el versículo 4. Ese vino de su fornicación está contenido en una copa. Versículo 4. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, los colores predilectos del papado, púrpura y escarlata, y adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz. Es una copa. Y noten qué es lo que contiene la copa. Lleno de abominaciones de la inmundicia de su fornicación. O sea, que el vino de Babilonia, el vino de su fornicación, son las abominaciones de la inmundicia de su fornicación. O sea, que Babilonia, para controlar a los magnates de la tierra, a las muchedumbres, a las masas, lo hace a través de su vino. ¿Qué son sus abominaciones? ¿Qué es una abominación? El diccionario griego dice que abominación viene del griego cosa detestable. O sea, que Babilonia enseña falsas doctrinas al planeta tierra. Y esas doctrinas son parte y están incluidas en el vino de Babilonia. Y es algo detestable para Dios. En efecto, Babilonia controla a las muchedumbres, al globo terráqueo, a través del vino de su fornicación. Que es lo mismo en sus abominaciones. Noten cómo dice Apocalipsis 17, versículo 15. Me dijo también, las aguas que ha visto donde la ramera se sienta. Noten que es lo mismo que dice Apocalipsis 17, 1 y 2. Las aguas que ha visto donde la ramera se sienta. Que son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Entonces, ¿cómo las controla? Tiene que ser solamente a través de su vino de su fornicación, que es lo mismo sus abominaciones de la inmundicia de su fornicación. Están conmigo, hermanos. Noten qué lindo es cuando dejamos que la misma Biblia sea su propio intérprete. Si nosotros usáramos este método, pudiésemos nosotros inmediatamente detectar cuando alguien se está saliendo del carril y está enseñando un error doctrinal. Si ustedes conocieran y supieran usar este método de que la misma Biblia es su propio intérprete, que un texto explica a otro texto, no anduvieran diciéndole amén a cualquier herejía y cualquier disparate que miren en YouTube. Y esto lo digo para mí. También para que ustedes puedan probar si lo que yo digo estoy, es una falsedad o es bíblico. O sea, cuando yo digo esto, hermanos, no estoy diciendo, hermano, créame a lo loco. Estoy diciendo, puede cualquier doctrina, pero usa este principio. La Biblia es su propio intérprete. Un texto me ayuda a explicar otro texto y debo de armonizarlo para que no contradigan ninguna parte de la Biblia. Si su enseñanza contradice algo de la Biblia, se lo aseguro que es una falsa doctrina. Babilonia tiene control en las muchedumbres y sobre los magnatas de la tierra a través de su vino punzoñoso. Ahora, esto significa que Babilonia tiene embriagada a todas las gentes con su vino, porque es un vino embriagante, vino de sofronicación. Hermanos, el vino atonta a la gente. El vino intoxica la conciencia y el intelecto de las personas. Una persona ebria, una persona atontada por la toxina del alcohol no puede discernir entre lo que es limpio e inmundo. Y lo digo con respeto, hermanos. Este hermano que está engañando a muchos hermanos con torcer la Biblia, ya se embriagó con el vino de Babilonia, porque le está enseñando a sus seguidores errores, para que ellos no sepan discernir entre lo que es limpio e inmundo. Babilonia le enseña a las muchedumbres a violar las leyes de salud y a violar las leyes morales. Ambas están estrechamente unidas. Las leyes de salud y las leyes morales de Dios. Y esto se pone más interesante. Una persona embriagada con el vino de Babilonia, su mente la tiene atontada. No sabe discernir entre lo que es limpio e inmundo. ¿Por qué a los protestantes se les es difícil aceptar de que hay días santos y días comunes? ¿Por qué al catolicismo también se les es difícil aceptar de que el día que se debe de guardar es el sábado, no el domingo? ¿Por qué a los protestantes se les hace difícil aceptar que hay comidas que se pueden comer y comidas inmundas? Ellos dicen de que con la venida de Cristo, Cristo purificó los alimentos. Ya vamos a ver qué es lo que dice la Biblia. ¿Por qué les es difícil a ellos aceptar este mensaje? Porque están atontados con el vino de Babilonia. Hay personas que por más que se les muestre el texto bíblico, siguen aferrándose a sus errores doctrinales porque están embriagados con el vino de Babilonia. El mensaje bíblico, el mensaje de Dios, el vino nuevo, que es la sangre, el nuevo pacto de Cristo, nos enseña a discernir entre lo que es santo y profano, entre lo que es inmundo y limpio. Saben de que el vino literal hace eso mismo. Porque el vino literal que embriaga es un tipo de la falsa doctrina de Babilonia con la cual tiene atontados a los magnates de la tierra y a las muchedumbres ignorantes de las Escrituras porque están ebrias, están borrachas con el vino de Babilonia. Noten cómo dice Levíticos capítulo 10, versículo 9 al 10. Esta tipología del vino de Babilonia viene de la historia de Nadak y Aviu, líderes religiosos que por entrar borrachos al santuario y ofrecer fuego extraño no supieron discernir entre lo limpio e lo inmundo, entre lo santo y lo profano porque estaban bajo el efecto del alcohol. Y una persona atontada por la toxina del alcohol no sabe discernir entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo inmundo. Noten qué dice Levíticos capítulo 10, versículo 9 al 10, hablando de Nadak y Aviu, líderes religiosos del pueblo de Israel. Somos sacerdotes que administraban en el santuario. Pero miren la estupidez que llegaron a hacer por estar bajo el efecto del alcohol. Y dice lo siguiente, tú y tus hijos contigo, esto es después de que fueron calcinados, el versículo 1 al 3 dice, de que fueron calcinados en el santuario porque salió fuego delante de Jehová. O sea, que fueron calcinados por ofrecer fuego extraño. Pero noten cómo entraron, tú y tus hijos no beberás vino ni sidra cuando entres en el tabernáculo de reunión para que no muráis. Oh, Nadak y Aviu habían entrado ebrios y como estaban ebrios no supieron discernir entre lo santo y lo profano, lo inmundo y lo limpio. Noten, entonces hermanos, aquí vemos con claridad cuando una persona propaga errores como los que está propagando este hermano, simplemente acuérdense de esto. Una persona que no sabe diferenciar entre lo limpio y lo inmundo sigue embriagado con el vino de Babilonia. Tremendo hermanos, no entren ebrios al santuario, no beban vino ni sidra para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. Para poder discernir, ahí está, entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. Noten, hermano, qué hermoso estudiar la Biblia con principios y con disciplina. No se trata solamente de citar la Biblia a lo loco. Se trata de saber armonizar los textos y hacer una cadena de hilación. Dejando que un texto explique a otro texto. ¿Qué estaba pasando con Haddad y Abió? Estaban ebrios, por lo tanto, no supieron discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. Ahora noten cuál es la obligación de los líderes religiosos. Ezequiel 44.23 Y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia. Noten, el maestro verdadero, el maestro que viene de Dios y trae un mensaje de Dios que es lo que debe de enseñar. Y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Tremendo versículo, hermanos. Oh, hermanos. No tengan información que va. O sea, cuando alguien está enseñando errores, mezclando lo santo con lo profano, lo limpio con lo inmundo, es un falso maestro. Porque los líderes del pueblo de Dios, aquí dice la orden que Dios le da a los sacerdotes, le enseñarán a mi pueblo, a la iglesia hoy en día, a que sepa discernir entre lo que es limpio y lo inmundo, entre lo santo y lo profano. Esa es la tarea de los líderes de la iglesia, pastores, ancianos, directores de escuelas sabáticas, directores de jóvenes, directores de clubes de conquistadores. Hay de aquellos que están enseñándole errores a las personas. Hay de aquellos que están propagando errores sin enseñarle al mundo y al pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. Y le enseñarán a mi pueblo. Qué tremendo, hermanos. Anadak y Abiu, por pasar por alto este principio, miren lo que les pasó, fueron calcinados. Pero dicen ellos hoy, eso era el antiguo pacto. Hoy en el nuevo pacto, Dios ha cambiado. Hoy Dios nos permite que nosotros podamos comer y beber cualquier cosa. Inclusive Luis Toro, un sacerdote apóstata jesuita, usa esa misma argumentación. Hoy nosotros podemos comer lo que nos da la gana. Eso era para el antiguo pacto. Hoy nosotros podemos tomar dos o tres cervezas si tenemos sed. Hoy estamos en el pacto nuevo. Y empiezan a hacer una contradicción entre el Nuevo Testamento y el Antiguo. Como que si el Antiguo fuese inspirado por otro Dios y no por el Dios del Antiguo Testamento. Esto es muy común en el protestantismo apóstata. Poner en contra el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Cuando el Nuevo Testamento solamente es una secuencia. Es un seguimiento que confirma el Antiguo Testamento. O sea que ambos testamentos se explican y se armonizan. Nunca vaya a cruzarse esa idea satánica de que el Nuevo Testamento fue escrito por los apóstoles para contradecir el Antiguo. Eso es diabólico. Si los apóstoles y Cristo cuando andaban en esta tierra, la Biblia que estudiaban era la Biblia del Antiguo Testamento. La Torá, los Nebeín y los Ketuvín. Era la Biblia de los Hebreos. Y era la Biblia que Cristo usitaba para poder enseñar sus enseñanzas a los fariseos. Entonces, este es satánico hermano. Así le puedo llamar yo esto. Si una creencia pone en contra el Antiguo con el Nuevo Testamento, es una doctrina diabólica. Oígalo, téngalo por seguro. Es una doctrina diabólica. Porque lo que quiere el diablo es que pongamos en contra el Antiguo con el Nuevo Testamento. Se armonizan. Lo mismo dicen. Lo que tenemos que hacer es saber armonizarlo. Y leer cada versículo en su contexto inmediato y general. Aquí dice. Noten como dice Ezequiel 22, 26. Hablando de los sacerdotes. La gran importancia de que supiesen hacer diferencia entre los santos y los profanos, los limpios y los inmundos. Dice lo siguiente. Sus sacerdotes. Ezequiel 22, 26 dice. Sus sacerdotes violaron mi ley. Y contaminaron mi santuario. Noten que se relaciona las leyes divinas con las leyes de salud. Hacer diferencia entre lo inmundo y lo que es limpio. Entre los santos y los profanos. Sus sacerdotes violaron mi ley. Y contaminaron mi santuario. Entre los santos y los profanos no hicieron diferencia. Ni distinguieron entre lo inmundo y lo limpio. Noten por qué razón. Porque están embregados con el vino de Babilonia. Una persona que no sepa discernir lo santo y lo profano. Y que tampoco no le enseñe. Simplemente es que está embragado con el vino de Babilonia. Si usted encuentra un hermano que está diciendo. De que hoy Dios permite que nosotros comamos comidas inmundas. Porque ya no es pecado. Simplemente acuérdese. Que está propagando el vino de Babilonia. Y si está propagándolo significa que está embriagado con el vino de Babilonia. Ni distinguieron entre lo inmundo y lo limpio. Y de medida de reposo apartaron sus ojos. Y yo he sido profanado en medio de ellos. ¿Notaron hermano? Es peligroso hermanos el vino de Babilonia. Los que propagan el vino de Babilonia. No saben discernir entre lo limpio y lo inmundo. Para ellos todo es igual. Porque ellos están embriagados con el vino de Babilonia. Ahora, haciendo esta introducción. De lo peligroso que es el vino de Babilonia. Vámonos al centro o al cuerpo del estudio. Quiero hermanos que agarren esta información. Porque es lo que viene interesante. La pregunta en cuestión es. ¿Es pecado comer cerdo? Y animales inmundos. Pero en este caso estamos hablando del cerdo. Porque los protestantes con el que más tienen problemas es con el cerdo. Les encanta el chancho. Les encantan las pupusas de chicharrón. Les encanta la fritada. Les encanta comer cerdo. Y lo promocionan en los púlpiton. Entonces el protestantismo apóstata. Con el que tiene más problemas es con el chancho. Con el cerdo. Entonces la pregunta es. ¿Es pecado comer cerdo? Bueno. Vamos a irle a preguntar al pastor. Vamos a irle a preguntar a Luis Toro. A ver qué es lo que me dice. Vamos a ir a preguntarle a Cais Luna. Vamos a ir a preguntarle a Natanael Baloy. A ver qué es lo que me dice. No. Eso es error hermanos. Eso es satánico. Ni tan siquiera a mí pregúnteme. Eso es diabólico. Si usted anda creyendo en los hombres. Claro que debemos de escuchar las predicaciones de otras personas. Pero. No se quede con lo que escucha. Sea analítico. Sea inteligente. Váyase al texto bíblico. Como lo hacían los vereanos. Y no se conforme con solamente ser lector superficial. De aprenderse de memoria textos bíblicos. Eso lo puede hacer hasta un loro. Sean analítico. Sean estudiosos profundos y voraces. Comparen textos bíblicos. Vean cómo se debe traducir ese texto en otras versiones de Biblia. Lean el contexto. ¿Están conmigo? Ahora. Vamos a preguntarle a Dios a través de la Biblia. Si es pecado comer cerdo. O no. Y si es verdad que hoy podemos comer cerdo. Antes será pecado. Dicen ellos. Hoy lo podemos comer. Mensajes confusos y erróneos. Ahora. Para responder a esta pregunta. Si es pecado comer cerdo o no. Vamos a ir a la Biblia. A la Biblia. La Biblia es su propia intérprete. Ahora. ¿Qué es pecado? Empecemos por eso. ¿Qué es pecado? Primero de Juan 3.4 dice así. Todo aquel que comete pecado. Infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. Es Dios quien da la definición de pecado. Pecado es infringir la ley. Quien define lo que es pecado. Es Dios. A través de su ley. O sea que quebrantar. Uno de los mandamientos de Dios. Eso es pecado. Porque Dios ha dicho en su ley. Lo que es pecado. Pecado es la creación de la ley. Dios da la definición de lo que es pecado. No es la iglesia mentista. No es ningún teólogo. No es ni tan siquiera un ángel del cielo. Quien da la definición de lo que es pecado. Es Dios. Y lo manifiesta en su ley. Pecado es infracción de la ley. Ahora. Pero aquí hay algo importante hermanos. Quiero que agarren esta información. Santiago 4.17. Noten como dice. El que sabe hacer lo bueno. Y no lo hace. Que es. Pecado. Tremendo hermanos. Yo si yo sé que algo es dañino para mi cuerpo y mi salud. Y lo practico. Eso es pecado. Porque lo que es bueno y lo que es malo. Dios lo define en su ley. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Le es pecado. El que come cerdo. Aún a sabiendas que Dios lo ha decretado que es inmundo. Está cometiendo pecado. Este texto. Refuta al hermano Natanael Baloye. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Le es pecado. Una persona puede ser una gran carnívora. De carne de chancho. Pero es posible que así le hayan enseñado en su iglesia. Y es ignorante respecto a este tema. Porque está engañada por sus líderes. Pero si a esta persona le llega el mensaje. Y conoce la verdad. Y la luz la rechaza. Y sigue practicando lo que Dios prohíbe en su palabra. Dios no la considera por ignorante ni por inocente. Está cometiendo pecado. Porque hoy si lo sabe. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Está pecando. El cerdo. Comerlo. No es tanto por comerlo. Sino por desobedecer lo que Dios dice en su palabra. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Está cometiendo pecado. Y este principio. Encierra todo aquello que Dios prohíbe en su palabra. Y que está en contra de la ley de Dios. Que es la que define lo que es bueno y lo que es malo. Tremendo hermano. Ahora aquí viene lo interesante. Quiero que agarren esta información hermano. Espero hermano que me esté siguiendo con la Biblia. No me crea todo lo que yo digo. Vaya siguiéndome con la Biblia. La Biblia es el detector de mentira para poder detectar algún error doctrinal. Ahora se acuerdan que Apocalipsis dice que Babilonia tiene embriagada a las naciones con el vino del furor de su fornicación. Y ese vino son sus abominaciones. Recuerden que algo abominable es aquello que es detestable para Dios. Lo que contiene la copa de Babilonia son sus abominaciones. Que es lo mismo falsas doctrinas. Ahora que es lo que tenemos que hacer para saber si el cerdo es abominable para Dios. Y que está contenido en la falsa doctrina de Babilonia. Sencillo. Búsquese una concordancia. Y busque todas las palabras que se usa el término abominación o abominable. Y van a ver de que el cerdo y comer animales inmundos es abominación para Dios. Terrible hermano. Deuteronomio 14.3 dice lo siguiente. Nada abominable comerás. Noten. Apocalipsis me mandó a Deuteronomio. Y Deuteronomio me mandó a Apocalipsis. ¿Están conmigo? Harmonicemos el texto. Si Apocalipsis 17 dice que la ramera controla a la muchedumbre con el vino de su fornicación. Y ese vino son sus abominaciones que están contenidas en un cáliz o en una copa. Tenemos que buscar que son cosas abominables y abominaciones en la Biblia para Dios. Y vamos a toparnos que comer comidas inmundas es abominable para Dios. Nada abominable comerás. Cuando el hermano Nathanael Baloyes está propagando en sus canales estas blasfemias de que el cerdo hoy lo podemos comer, está enseñando abominaciones a sus seguidores. Tremendo hermano. Nada abominable comerás. ¿Quién dijo esto? ¿Quién dijo esto? Moisés. Negativo. Esto fue Dios. Nada abominable comerás. Tremendo hermano. Ahora, noten lo que dice Levíticos 11, versículo 44. Tanto de Ectronomio 14 y Levíticos 11 está la lista de animales inmundos y limpios. Dios decretó esto después del diluvio. Porque después del diluvio la vegetación fue aniquilada por las aguas del diluvio. Y Dios permitió a Noé comer animales, carne. Pero se los especificó. Inclusive Noé, antes del diluvio, sabía perfectamente bien cuáles eran los animales inmundos y limpios cuando los introdujo al arca. Pero aquí vemos que en Levíticos 11 se da el menú después del diluvio para especificar los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. ¿Y saben algo interesante? Después de hacer la lista de animales inmundos y limpios, Levíticos 11, versículo 44, Dios dice algo interesante. Levíticos 11, versículo 44. Noten cómo dice. Porque yo soy Jehová, vuestro Dios. Noten que el contexto son los animales comestibles e inmundos. De eso está hablando Levíticos 11. Después de hacer la lista de Dios, ahora Dios dice lo siguiente. Porque yo soy Jehová, vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis. O sea, que la santidad también tiene que ver con lo que comemos. ¿Están conmigo, hermanos? O sea, que la santidad implica conducta, actos, pensamientos, moral y también alimentación. Si usted dice que no, está cometiendo un error de separación. Porque tanto el intelecto, nuestra facultad física y espiritual están estrechamente unidas. La santidad también tiene que ver con lo que comemos, no solamente como los comportamos, sino también hasta con lo que comemos. Ahora, ¿se dan cuenta por qué Daniel en Babilonia decidió solamente comer sano? Porque Daniel conocía la Torah, conocía las leyes divinas y conocía de que una mente entorpecida por una mala alimentación tenía una sangre intoxicada. Y eso era difícil asimilar las cosas divinas. Así que aquí vemos de que Dios relaciona la alimentación con ser santo. Si usted se separa la alimentación de la santidad, está enseñando una doctrina errónea. Para Dios, la alimentación está incluida también en la santidad. Tremendo, hermanos. Ahora, vámonos al Nuevo Testamento. Porque somos expertos para torcer la Biblia. Lo digo por hermanos que están engañando a muchos hermanos. Yo me da lástima, hermanos. Muchos hermanos ingenuos. Por eso es que yo les digo, hermanos, la culpa no son de los maestros. Pero la mayor culpa la tienen los borregos porque no estudian y no comprueban lo que está diciendo la persona para ver si tiene fundamento bíblico, hermanos. ¿Qué nos está pasando? Los adventistas somos respetados por muchas iglesias por ser estudiosos, disciplinados en el estudio de la Biblia. Pero cuando veo esa muchedumbre de adventistas diciéndole a cualquier herejí disparate, amén, amén, amén. ¿Por qué? Significa que estamos comiendo mal. Porque una persona que se está alimentando mal no tiene una sangre limpia y un cerebro limpio. Está atontado. Mientras que alguien que tiene una buena alimentación y tiene un cerebro despejado y una sangre bien purificada, está apto para discernir el error de la verdad. Ahora, el apóstol Pedro, en 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 al 16, cita lo que dice Levíticos 11, 44. Noten, ahora vamos a ver el Nuevo Testamento. Pedro está citando la cita que encontramos en Levíticos 11, que su marco es las comidas limpias e inmundas. Y dice el apóstol Pedro, aquí en esta cita, sino, como aquel que vos llamó, es santo. Sé también vosotros santos de vuestra manera de vivir. Oh, interesante. Porque escrito está. ¿Qué está diciendo Pedro? Escrito está. Está citando la Biblia, que es la Torah en ese entonces. Está citando exactamente lo que está escrito en Levíticos 11, 44. Si usted tiene dudas, hermanos, váyase a buscar una concordancia. De paso, la herramienta que uso también para hacer estos estudios, uso una concordancia. La concordancia me ayuda a buscar todas las citas que hablan de lo mismo y todas las referencias para poder armonizar todas las citas y hacer la conclusión basado en esa armonía de textos. Pedro está diciendo, porque escrito está. Sé santo porque yo soy santo. Pedro está citando Levíticos 11, 44. O sea que Pedro está también incluyendo la alimentación en la santidad. Dios quiere que seamos santos porque Él es santo. Y la alimentación es parte de la santidad, de la santificación. ¿Cómo es posible que alguien diga que está siendo santo? ¿Cómo es posible que alguien que diga que es cristiano, que ha nacido de nuevo y esté violando las leyes de la salud de Dios? ¿Qué clase de santidad? Hermanos, no nos dejemos engañar. Por ejemplo, un protestante, ¿cómo me va a engañar a mí? ¿O cómo va a engañar al pueblo adventista? Inmediatamente lo blindamos. Pero estos hermanos que una vez fueron adventistas y que la mayoría de sus seguidores son adventistas están cayendo en esta presa del diablo. Son una barbaridad de hermanos ingenuos que dicen, yo así también estaba engañado, yo así también estaba equivocado, ahora yo he abierto los ojos. Hermanos, qué barbaridad, solamente blasfemias y disparates. Que hasta la cabeza me duele leer tantas blasfemias y ignorancia, hermanos. Van a disculpar que hable así, pero es en realidad, hermanos, hay una ignorancia que es el colmo. Hasta el cerebro me duele, hermanos, ver tanta ignorancia. Tremendo. Ser santo como yo soy santo, dice Dios. Y la alimentación está incluida en la santidad. Pero, hermanos, comer cerdo para Dios es pecado. Porque estamos atentando con nuestra salud. Y Dios dice en su palabra, no matarás. Y pecado es matar. La Biblia dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si yo no me cuido, ¿cómo voy a amar a mi prójimo? Si yo no me amo, ¿cómo voy a amar a mi prójimo? O sea, que yo para poder amar a mi prójimo, tengo que amarme a mí mismo, sin ser egoísta. Ahora, aquí viene algo interesante, hermanos. Quiero que damos esta información. Cristo, al venir a esta tierra, no vino a morir para limpiar el cerdo y convertirlo en limpio. Si usted encuentra a un protestante o a un adventista que ha apostatado y que esté manipulando ciertos textos de la Biblia para sostener de que en el nuevo pacto hoy podemos comer comidas inmundas y dañinas para la salud, está enseñando un error doctrinal. Porque la muerte de Cristo no fue para limpiar la triquina del cerdo. La muerte de Cristo no fue para limpiar el cerdo de la tuberculosis. El cerdo sigue siendo inmundo porque Dios así lo decretó. Cristo, al venir a esta tierra a morir, no vino a morir para limpiar el cerdo. Vino a morir para limpiarnos a nosotros de nuestros pecados. ¿Dónde dice eso? Primero de Juan 3.5 dice el apóstol Juan, después de definir lo que es pecado, que es la creación de la ley, ahora dice en el versículo 5. Primero de Juan 3.5 dice, ¿Y sabéis que él apareció para limpiar la triquina del cerdo? ¿Dice eso el texto? Léalo conmigo. Dice eso el texto. ¿Y sabéis que él apareció para limpiar los garrobos? ¿Y sabéis que él apareció para limpiar los chuchos para que los podamos comer? No hermanos, no tuerzan la Biblia. Léen el texto como dice, ¿Y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados? Y no hay pecado en él. Cristo no vino para morir y purificar los animales inmundos. Cristo vino a morir para purificar al ser humano de su pecado. En ese contexto el ser humano era inmundo, pero en Cristo ya no somos inmundos. Dios le dice a Pedro, Pedro, en la visión de Hechos 10, que es otra visión que manipula a los protestantes, no llaméis inmundo a lo que Dios limpió. Se refería a Cornelio, un gentil que necesitaba también de la gracia de Cristo. El linso con los cuadrúperos y rectiles. Cuando yo le hice a Pedro, mate y come, era una visión ilustrativa para enseñar de que Pedro tenía que predicarle el evangelio tanto a judíos como a gentiles. En este caso era Cornelio. No llames inmundo a lo que Dios limpió. Se refería a Cornelio, a personas. Una visión ilustrativa para reflejar la importancia que la salvación la necesitan tanto judíos como gentiles. Pero vienen los protestantes, Hechos 10. Está hablando de comer lagartos, lagartillas, chuchos, arañas de caballo, cucarachas, etcétera, etcétera. No seamos ingenuos, hermanos. Leamos y contrarrestemos tanto error doctrinal que están usando textos para manipularlos y hacer que Dios se contradiga en su palabra. Hay muchos textos que manipulan, hermano. Por falta de tiempo no podemos usar todos los textos que ellos manipulan para sostener de que Dios ahora permite comer comidas inmundas, comidas dañinas para la salud. Aquí dice el apóstol Juan que Cristo vino para morir por nuestros pecados. No vino para purificar el cerdo. El cerdo sigue siendo inmundo porque Dios así lo decretó en su palabra. ¿Están conmigo, hermano? Búsquen un texto donde diga, cualquiera, yo lo desafío, donde Cristo vino a morir para limpiar el cerdo. No estoy diciendo que me cite textos manipulados fuera de contexto. Estoy diciendo un texto categórico. Que Cristo haya venido a morir para limpiar los cerdos y que ahora los cerdos ya no son inmundos sino que son limpios. Eso es diabólico, hermano. Comer cerdo categóricamente es pecado. Ahora, me llamó la atención, hermano, que el hermano manipuló algunas citas para justificar esto. de que hoy podemos comer cerdo porque no es pecado. Me llamó la atención una cita que manipuló que está en Marcos 7, 18 al 21. Esta es una cita también preferida de protestantes y católicos para justificar las comidas inmundas. Y dice lo siguiente, Marcos 7, 18 al 21. Y le dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que de afuera que entra en el hombre no lo puede contaminar porque no entra en su corazón sino en el vientre? es el estómago y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpio todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale eso contamina al hombre porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones y los homicidios. Este versículo lo manipulan protestantes y católicos para justificar que nosotros podemos comer cualquier cosa y podemos beber cualquier cosa porque eso no nos contamina. Este versículo el hermano lo citó también. Me llamó la curiosidad, hermano, que alguien que haya estado tanto tiempo en la iglesia, 27 años, no haya tenido una correcta explicación y conocimiento sobre estos textos. El texto no está hablando de comer comidas inmundas. Cristo especifica en el contexto de todo el capítulo a qué se refería cuando dijo no, lo que adentra no contamina al hombre sino lo que sale. La expresión no contamina al hombre lo que adentra era porque los ancianos y los fariseos se habían inventado una tradición de que si antes no se lavaba la gente las manos ceremonialmente estaban inmundos. Lean todo el capítulo 7 de Marcos los fariseos tenían una tradición o sea que aquí el lavamiento de manos no es aseo personal no está diciendo que no hay que lavarlos las manos para antes de comer el lavarse las manos en este contexto era una ceremonia que los fariseos se habían inventado y que para alguien no estar inmundos tenían que lavarse las manos antes de comer y eso no contamina al hombre Dios Cristo comer sin las manos sin lavarse las manos ahora es interesante que el versículo que más manipulan es esto decía haciendo limpio todos los alimentos eso está también en Marcos 7 5 muchos protestantes han usado esa cita también para sostener de que Cristo ahí está haciendo limpio los animales inmundos este es de error el término alimento se refiere a lo que Dios ha dado para comer porque incluimos al cerdo como alimento el cerdo no es alimento Cristo está diciendo que ha hecho limpio todos los alimentos está hablando de lo que es para comer pero vienen los indoctos y dicen ah aquí está hablando del cerdo no Cristo está diciendo haciendo limpio todos los alimentos en otra palabra lo que Cristo está diciendo es de que los apóstoles se laven las manos o no se laven las manos antes de comer los alimentos que iban a ingerir ya estaban limpios sin necesidad de purificarse ceremonialmente como lo hacían los fariseos Cristo decía estas cosas haciendo puros y limpios todos los alimentos sin necesidad de lavarse ceremonialmente como lo hacían los fariseos que absurdo pensar de que Cristo está hablando de comidas inmundas que ignorancia más atrevida los fariseos inmediatamente hubieran puesto el grito al cielo al decir este es un apóstata miren lo que está enseñando que comamos comidas inmundas inmediatamente hubieran contradicido a Cristo los fariseos pero los fariseos entendieron perfectamente bien que estaba diciendo Cristo y estaba contradiciéndolo que ese rito de lavarse las manos antes de comer carecía de fundamento y que los alimentos ya estaban purificados antes de lavarse ceremonialmente está conmigo hermanos y dice lo siguiente marco 7 5 le preguntaron pues los fariseos y los escriba porque tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos noten que el tema es la tradición de los ancianos esto mismo está en Mateo capítulo 15 lean marco 7 y Mateo 15 ahí están estos dos capítulos donde Cristo está discutiendo con los fariseos por esta tradición de lavarse las manos ceremonialmente antes de comer los fariseos si lo escribas dijeron porque tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos sino que comen pan con manos inmundas están conmigo hermanos que lindo hermanos es cuando se estudia la Biblia en su contexto la Biblia es su propio intérprete en que cabeza cabe que Cristo un judío de nacimiento conocedor de la Torah que había sido instruido por su madre desde pequeño en las escrituras como es posible que Cristo iba a estar patrocinando las comidas inmundas que tremenda blasfemia lo que está acumulándole este hermano a nuestro Señor Jesucristo ser un propagador del vino de Babilonia el cerdo no es alimento el perro no es alimento los coyotes no son alimento los camarones no son alimento porque Dios no lo ha dejado como alimento entiende hermanos no se deje engañar el término alimento es lo que se come lo que Dios ha dado para comer Dios lo ha purificado y sin necesidad de practicar ese rito diabólico de los fariseos ya estaban purificados los alimentos tremendo hermano ahora según la Biblia matar es pecado éxodo 23 dice no matarás el ser de hermanos es dañino es dañino para la salud y comerlo está matándose usted mismo y eso es pecado no matarás noten lo que dice Pablo en 1 Corintios 3 versículo 16 al 17 de paso hermano también muchos pasados de Pablo son adulterados y torcidos para justificar las comidas inmundas se cita romanos 14 uno hace diferencia entre día a día y otro come legumbres y otro no come cada quien juzgue de acuerdo a lo que hay en su mente este versículo ya lo explicamos también en otra presentación puede buscar este material en mi canal un exégesis histórica y contextual y gramatical de lo que significa romanos 14 es un versículo preferido de católicos y protestantes o sea que los protestantes aún para justificar las comidas inmundas así como también para atacar la ley de Dios usan también las palabras de Pablo es tremendo hermanos como es el diablo se van a las cartas de Pablo esas son las que más manipulan para atacar las leyes de salud y atacar la ley moral de Dios tuercen a Pablo noten como dice Pablo en 1 Corintios capítulo 3 versículo 16 al 17 dice no sabéis que sos templo de Dios aquí Pablo está haciendo una analogía entre el templo de Jerusalén y la iglesia el cuerpo espiritual de Cristo somos templo de Dios cada uno de nosotros nuestro cuerpo es templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros ahora noten como dice si alguno destruye el templo de Dios Dios lo destruirá a él porque el templo de Dios el cual sois vosotros santo es pregunto hermano comer cerdo entonces es pecado si porque estamos destruyendo nuestro cuerpo que es templo del Espíritu Santo y el quien mate el cuerpo si nosotros lo destruimos nosotros mismos Dios nos destruirá porque entonces vamos a decir de que comer cerdo no es pecado comer comidas inmundas es pecado pecado es desobedecer lo que Dios dice en su palabra el que destruye el templo de Dios Dios le destruirá a él porque el templo de Dios el cual sois vosotros santo es comer cerdo es pecado hermano si usted sabe ser lo bueno y no lo hace le es pecado ahora noten esta interesante cita hermano siempre me gusta armonizar la Biblia con los escritos de Elena de Guay los inductos y los apóstatas es que hayan contradicciones pero la Biblia armoniza con los escritos de Elena de Guay y viceversa noten como dice el libro Consejo sobre el régimen alimenticio página 51 párrafo 2 dice Elena de Guay dice basando en el estudio de la Biblia que violar las leyes de salud es como violar las leyes morales de Dios es lo mismo noten como dice es tan pecaminoso violar las leyes de nuestro ser como violar uno de los diez mandamientos tremendo hermano repito es tan pecaminoso violar las leyes de nuestro ser como violar uno de los diez mandamientos porque no podemos hacer ninguna cosa ni la otra sin quebrantar la ley de Dios no podemos amar al Señor con todo el corazón y con la mente ahí está la comida afecta nuestro intelecto y el alma y las fuerzas mientras amemos nuestros apetitos y nuestros gustos mucho más de lo que amamos al Señor violar la ley de salud es como violar uno de los diez mandamientos el que sabe hacerlo bueno y no lo hace es pecado ahora para aterrizar les voy a leer así una forma ligera ocho razones médicas y científicas porque es dañino para la salud comer cerdo si usted amigo y hermano que está escuchando antes comía cerdo te lo aseguro que si sigues comiendo cerdo tarde o temprano vas a experimentar las consecuencias por violar las leyes de salud científicamente voy a demostrar según la ciencia y la medicina aún los mundanos explican lo dañino que es el cerdo para consumo humano el cerdo es un animal netamente inmundo y no se debe de ingerir la ciencia lo dice también porque será que algunos ponen en contradicción la ciencia con la biblia está en armonía la ciencia es mala cuando la ciencia niega a Dios y niega la palabra de Dios pero la ciencia está en perfecta armonía con las leyes divinas la misma ciencia la OMS Organización Mundial para la Salud admite que el principal promotor de cánceres en el planeta tierra es los embutidos y la carne de cerdo los mundanos lo dicen esto no es invento los adventistas los adventistas conocemos esto por más de 100 años pero la ciencia hasta ahora hace muy poco algunos años ha venido a constatar de que el cerdo es dañino para la salud y los protestantes patrocinándolo manipulando textos bíblicos torciendo la biblia para propagar el error el vino de Babilonia voy a leerles ocho razones porque la ciencia dice que no debemos de ingerir el cerdo la primera razón el por qué no debemos de ingerir cerdo dice el cerdo no puede deshacerse de toda la cantidad de ácido úrico que se forma en su cuerpo el ácido úrico es el elemento principal de la orina contenida en el cuerpo del cerdo solo elimina el 2% y el 98% permanece en su carne eso simplemente significa que la carne de cerdo está saturada con el principal elemento de la orina lo contiene la carne de cerdo o sea que la carne de cerdo tiene una gran cantidad de toxina que se encuentra en la orina del cerdo tremendo esa es la primera razón la segunda razón la carne de cerdo es difícil de digerir lleva cuatro horas completas atadillas para poder ser digerida tremendo hermanos la carne de cerdo cuesta que salga de nuestro organismo la carne de cerdo es una de las carnes que cuesta más digerirla esa es la segunda razón el por qué no deberíamos digerir cerdo la tercera razón la carne de cerdo contiene niveles elevados de la hormona del crecimiento la cual acelera la proliferación de células cancerígenas si es que existen o sea que si hay células que dan cáncer el cerdo las prolifera las aumenta la gente que come cerdo está más propensa a contraer cualquier tipo de cáncer lo está diciendo la ciencia la cuarta razón la grasa del cerdo es difícil de digerir y emulsionar en el sistema digestivo la grasa el cerdo tiene una gran cantidad de grasa por eso es que no sudan los cerdos no sudan porque todo lo que comen toda contaminación se va a la grasa no suda quinta razón porque debemos de evitar comer cerdo la grasa de cerdo se sedimenta en el cuerpo humano en el mismo lugar de donde viene del cerdo y esto es realmente extraño si la grasa viene de la barriga del cerdo también en el ser humano que come cerdo ahí se establecerá la gran cantidad de grasa del cerdo se va para el estómago han visto ustedes esas personas que la mayoría de personas que comen carne de cerdo son panzonas porque todo lo que viene del cerdo se acumula la grasa en el estómago de la persona que consume carne de cerdo o sea que la panza se le deforma porque ahí se acumula la gran cantidad de grasa que proviene del cerdo tremendo hermano sexta razón el por qué debemos de prohibir consumir carne de cerdo y su derivado la sexta razón dice comer la carne de cerdo allana el camino para muchas enfermedades y problemas de piel como granos úlceras bolsa de grasa y prurito ya que contiene un elevado nivel de histamina tremendo hermanos o sea que muchas enfermedades de la piel surgen por el consumo de comer carne de cerdo séptima razón los cerdos y su carne son fuente de más de 75 enfermedades causadas por parásitos gérmenes y virus que son transmitidos al hombre terrible hermano parásitos y gérmenes que contiene el cerdo y saben algo hermanos el parásito del cerdo que es la triquina ni el fuego no lo mata ese parásito se va para la sangre y muchas veces cuando crece y se desarrolla se va para el cerebro el parásito del cerdo gémenes más de 75 enfermedades son creadas por consumir carne de cerdo la octava razón el mismo cuerpo del cerdo es considerado como una fábrica biológica que tiene el potencial para producir enfermedades causadas por virus y epidemias que pueden afectar al hombre tremendo hermanos con razón la sirve el señor Elena de Guay que recibió luz sobre la alimentación habló mucho del cerdo y noten como dijo ella en el libro consejos para la iglesia página 413 párrafo 4 dice en los tejidos del cerdo hormiguean los parásitos del cerdo dijo Dios o será inmundo de la carne de estos no comeréis ni tocaréis sus cuerpos muertos tocar para comer y se cita deuteronomio 14 8 este mandato fue dado porque la carne del cerdo es impropia para servir como alimento la carne de cerdo no es alimento por eso es que lo dije que es absurdo pensar de que Cristo estaba diciendo que el cerdo era alimento la expresión haciendo puro los alimentos se refería a lo que se come no a comer cerdo como dice este hermano que está propagando errores en sus canales hermano en la carne de cerdo nunca se dio para alimento los cerdos se alimentan de desperdicios por muy bien que se cuiden en las granjas los cerdos crían parásitos y enfermedades porque hay quienes dicen no los tenemos bien cuidados en granjas no permitimos que anden comiendo sus heces o las heces de personas o la basura en la calle nosotros los cuidamos no importa la misma ciencia lo corrobora que el cerdo por muy bien que se cuide produce enfermedades los cerdos se alimentan de desperdicios y solo sirven para ese fin nunca en circunstancia alguna debería ser consumida su carne por los seres humanos nunca dice ella imposible es que la carne de cualquier criatura sea sana cuando la inmundicia es su elemento natural y se alimenta de desechos el cerdo es un animal que produce enfermedades y es inmundo hermanos tengamos cuidado con lo que oímos y leemos creámosle a lo que Dios dice en su palabra Dios jamás lo va a prohibir algo que sea bueno para nuestra salud si Dios nos prohíbe algo es porque eso nos va a dañar y cuando nosotros desobedecemos ese mandamiento estamos pecando categóricamente comer cerdo es pecado y no lo dice la iglesia sementista no lo dice un pastor lo dice Dios en su palabra porque él dijo no coman cerdo porque es inmundo y abominable y venimos nosotros y lo comemos eso es pecado desobedecer a Dios es pecado por lo tanto aquí queda refutada la mala exégesis yo le diría que fue una exégesis la que hizo el hermano Nathaniel Baloyes con estar enseñando estos errores yo me da me da hasta pánico la grande blasfemia que este hermano está enseñando yo no sé como estos seguidores de este hermano no captan estos errores el cerdo hermanos es un animal que nosotros aquí le decimos el jamón del diablo si el cerdo hubiese sido para alimento en el nuevo testamento Cristo jamás hubiese mandado a los demonios para que se fuesen a meter a los cerdos Dios lo que es sano para nuestra salud Dios lo ha decretado en su palabra y saben algo hermano por eso es que los adventistas del séptimo día creemos de que en esta etapa de la historia ya no es permitido comer ninguna clase de carne porque todas ahora están contaminadas en un tiempo la carne era permitida por Dios pero no había tanta contaminación como hoy los adventistas tenemos un mensaje para un tiempo para este tiempo de la historia y que es mejor no comer ninguna clase de carne porque hoy hermanos toda clase de carne están contaminadas y están produciendo cánceres eso lo constata la misma OMS Organización Mundial para la Salud hermanos los adventistas tenemos un mensaje sólido para este tiempo la reforma por salud mejor volvamos a la dieta original comer frutas y legumbres semillas y verduras para que tengamos una buena salud longeva la ciencia lo admite nos pone como ejemplo que los adventistas del séptimo día son los que más duran en promedio a cualquier habitante de esta tierra porque se practica la reforma por salud hermanos Dios nos bendiga esperando que siempre seamos analíticos y no crean todo lo que oyen y lean siempre corroboren lo que dice la palabra de Dios para Dios el cerdo será inmundo en cualquier generación no importa si fue en los tiempos de los judíos no importa si fue en los tiempos de los apóstoles y no importa si estamos viviendo en el siglo XXI el cerdo sigue siendo inmundo porque así Dios lo dijo por lo tanto comerlo es pecado violar las leyes de salud es como violar las leyes morales de Dios Dios tenga misericordia en nosotros y nos puede ayudar a vencer nuestro apetito y podamos eliminar todo aquello que nos hace daño para nuestra salud porque nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo vamos a orar gracias por Eterno por este mensaje gracias por tu palabra gracias por tus bendiciones porque nos hemos dado cuenta a la luz de tu palabra que comer cerdo es pecado porque tú decretaste que era inmundo gracias Señor por tu palabra porque eso no hay asegura en este mundo de tu niebla si engaño bendice a nuestros amigos que están luchando con algún pecado con algún apetito que ve en contra de tu voluntad danos discernimiento Señor para que podamos vencer sobre nuestras inclinaciones al mal sobre nuestros apetitos y podamos salir victoriosos en el nombre de Cristo bendice a todos aquellos hermanos que van a escuchar esta presentación te lo agradecemos en el nombre de Jesús amén ok hermanos como siempre les decimos suscríbanse al canal apoyen este ministerio con sus oraciones y sigamos adelante compartan este material con personas que están confundidas o que están engañadas y que puedan conocer la verdad presente a través de este medio Dios nos bendiga y Maranata Cristo viene amén amén